Tuve la posibilidad de estudiar magisterio. Antes incluso de acabar la carrera en Sevilla, ya era maestro en prácticas, en una escuela del barrio de Triana. Cuando culminé los estudios fui a trabajar a Carmona, ya como maestro, hasta que el 29 de febrero de 1936, fecha del nacimiento de mis mellizos, tomé posesión como maestro en una escuela pública de Sevilla. Aunque nací en 1911, tengo 25 años. Es la edad en la que separó mi vida. En realidad no se paró sola, la pararon. Aunque nací en 1911, en la madrugada del 29 al 30 de agosto de 1936, fui asesinada. No tuve derecho a un juicio justo, ni siquiera a un simple juicio. Nadie que pudiera defenderme o refutar cualquier acusación. Antes, muchísimo antes de ser separado de los míos, ya estaba condenado a muerte. Y me mataron. Pero primero me humillaron, me maltrataron y ultrajaron. Luego me pegaron tres tiros. Después, volvieron a ultrajar mi cadáver. Finalmente, me metieron en un agujero con otros compañeros de destino y nos enterraron. Tenía una esposa, dos hijos y mi madre. La vida por delante y la pasión de enseñar. Cuando llega la democracia a España, se nos olvidó por segunda vez. Todos debían ceder en alma y entregaron nuestros recuerdos. Los verdugos se igualaron a las víctimas. Y para no ensalzar a unos, nos dejaron a nosotros en el camino. Sin embargo, seguimos vivos. Porque hay mucha gente que nos mantiene con vida. En su memoria, en los papeles, en la historia. Personas que nos rescatan y nos acercan a los nuestros. Desvelando nuestro calvario y el de los nuestros. Uno de ellos es mi hijo, que ha emprendido un largo viaje tras mis recuerdos. Buscando a su padre y se ha encontrado consigo mismo. Su hijo, mi nieto, le acompaña en este camino. Con ellos muchísimos más. Hoy sé que mi nombre no se perderá en la historia. Me llamo Antonino Sanf Toscano. Soy maestro. Tengo 25 años. Casado y con dos hijos. A pesar de haber nacido en 1911. Gracias.